Hola, 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 mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Iniciando Minecraft Hola pues mi gente, bienvenidos a otro capítulo más, en el día de hoy vamos a aprender algo Que bueno, al paso de los años que yo hago estas series para enseñar a la gente a como jugar Minecraft Muchos me preguntan y me han dicho, oye Luis, como le hago para volar con las elitras Y el volar con las elitras a veces es algo que la gente no comprende, no sabe, no hay un instructivo de Minecraft que te diga exactamente Y voy a hacer un tutorial basado en todas las plataformas, ya sea en el teléfono, ya sea en controles para las consolas, en el teclado para las computadoras, etc, etc En fin de cuentas, no hay que fijarse en un botón en concreto, sino en una acción que hace el mono Eso puede cambiar el botón, a que me refiero Bueno, antes que nada, para como volar con las elitras, yo te recomiendo a tus elitras con los videos anteriores Bueno, se consiguen en lo que es elen, en los barcos elen Y a las elitras ponerlas en un yunque con el libro de reparación Importante libro de irrompibilidad Esto va a hacer que tus elitras duren un poco más, un poco más, lo triple Lo triple que traerlas así Porque traerlas así normal es cuestión de que se te acaben Y de repente en el aire caigas con ellas A lo mejor hoy demostramos como es que se rompen unas elitras en este capítulo Y bueno, hacer cohetes, gente, hay que hacer cohetes Como se hacen los cohetes, simplemente es cañar azúcar abajo Hacemos papel, ponemos pólvora, ponemos papel Y bueno, se hacen los stacks de cohetes En fin, siempre cargar tu shurker con cohetes extras y cosas extras, etc, etc Vamos a nosotros a demostrar como hoy y cuáles son los mejores encantamientos Y todo de como volar con las elitras, como usarlas perfectamente Bueno, en fin, usarlas perfectamente es encantarlo con irrompibilidad 3 y reparación Puedes tenerlas en modo normal En fin, hay que quitarte la pechera y colocarte las elitras Las elitras que hacen en el juego Pues bueno, las traemos atrás como si fueran una especie de capa Pero en fin, son unas alas Se llaman elitras En el momento de agacharnos vemos que se abren estas elitras A la hora de saltar no tiene ningún movimiento, solamente a la hora de agacharse ¿Y por qué te digo que depende en la tecla? Porque bueno, todos en Minecraft tenemos en los ajustes a algo que se llama teclado y mouse Controlador o touch Touch es para todos los dispositivos móviles, teléfonos que son touch Esto es para todas las consolas y esto es para acá Todo esto es modificable ¿Modificable en qué aspecto? En el botón saltar nos vamos a enfocar Eh... ya me lo pasé Atacar, destruir, elegir bloque, botón usar Bueno, en fin, tú puedes configurar las teclas No hay un botón que diga a... volar Eh bueno, sí, saltar, volar hacia arriba Aquí lo tenemos ¿Con qué es? Con el espacio Yo estoy jugando en computadora En fin Eh... acá vemos con cuál va a ser saltar Eh... lo vamos a buscar de la misma manera Saltar es con la A en algunas, depende del control, la consola Saltar, volar hacia arriba Todo esto es modificable Y con el touch Eh... en fin, creo que saltar es con... donde están las flechas Es con el botón de medio, si mal no recuerdo O con el botón o el lugar donde sea el botón de saltar El saltar es volar ¿Por qué salto y no vuelo? Salto, pongo un cohete A ver, salto y pongo un cohete Salto y pongo un cohete ¿Por qué no vuelo? Y es que vamos a enseñar la manera que pasa Bueno, para nosotros poder usar las elitras y empezar a planear Eh... lo que hay que hacer es a... yo te recomiendo subirte a algo un poquito alto En este caso, aquí estamos en un lugar perfecto Aquí tenemos altura Y así es la primera vez Saltar no provoca nada ¿Qué pasa? Si yo brinco y salto Voy a caer y me voy a... a golpear Voy a tener un golpe ¿Qué? ¿Cómo es entonces el vuelo? ¿Cómo se activa con el salto? Es saltando dos veces al mismo tiempo ¿Vieron eso? Escuchen, escuchen Salto una vez Y ahora salto dos veces Se activan En el doble salto Ahora, para presionar con las teclas de las consolas Es doblemente el botón de saltar En el touch igual Con el lugar donde tú tocas la pantalla y salta Hay que hacerlo dos veces Ahora, hay que saltar en un vacío En un lagar alto Y luego saltar de nuevo Entonces apuntamos Uno, dos ¿Vieron eso? Uno, dos Es uno Saltas uno al vacío Y dos Lo activas Y así se activan las elitras Eso es bastante importante que lo sepan Es uno, dos Con el botón que saltes Cualquier plataforma en la que estés jugando Uno, dos Muy bien Ahora, ¿Qué hacen los cohetes? Los cohetes Lo que provocan es darnos un impulso Como que nos avientan La activamos y ellos nos avientan Entonces al principio tenemos que hacer Uno, dos Cohete Y ya podemos planear y volar hacia arriba Igual con la cámara principal Con esta cámara es con la que yo mejor me acomodo Pero no te creas Con esta también Con la que está por detrás me acomodo Cuando voy buscando cosas en el overworld Porque Puedes, tienes más alcance de visión Ahora, ¿Qué pasa? ¿Vieron eso? Puedes practicar Pero principalmente Practicas en un lugar alto Como en este que estoy practicando Cuando ya agarres la onda De volar Simplemente Ahora inténtalo desde un bloque de altura Desde un bloque de altura Yo empecé a practicar Se puede hacer desde el suelo Pero Pero yo empecé a practicar desde un bloque de altura Ahí salto Uff Y luego, luego el cohete Es En la mano Tener los cohetes Luego, luego Un, dos Y cohete Bueno, un, dos Cohete Así Pero pues en este caso Luego, luego que pase eso Apuntamos hacia arriba En fin Se puede hacer desde el piso Tienes que ser muy rápido Una combinación de teclas muy rápido Doble salto cohete Inmediatos Y podrás planear En fin Esto es el ¿Cómo se llama? Esto es el Cómo volar con las elitras Tienen un uso Tener mucho cuidado Con el uso Todo Este video es todo Sobre las elitras Y cómo Cómo volar con ellas Hay que tener Los encantamientos Porque si nosotros No las encantamos Mire nada más Empieza el desgaste Ahora Los cohetes Te recomiendo Que vayas Planeando bastante No gastes Demasiados cohetes Porque una En cierto punto Ya no incrementa La velocidad Y solo estás Gastando cohetes Demás También lo que puedes hacer Es tomar altura Un cohete Te va ayudando A tomar altura Pero llega el momento En que la fuerza Del cohete Pierde Entonces puedes irte Para arriba Tomar altura Tomar altura Volviendo hacia el sol Y miren La altura Que tomamos En si Puede volar Hasta Diez mil De altura Si quieres La verdad No hay ningún problema No hay un tope De altura En el cual Vas a poder Chocar Lo que va a pasar Es que Abajo Cada vez Se va haciendo Más chiquito El mundo Y hasta que se te acaben Los cohetes Ahí vamos Miren Arriba a la izquierda En setecientos De altura Ochocientos Y el mundo Ya no se ve Va a haber un punto Que no vas a ver nada Así que Bueno Cada quien Usa como quiera Sus elitras Voy a desgastar Un poco Estas elitras Para que vean Lo que pasa Al momento De que se acaban Sin usos Por eso La irrompibilidad Y reparación Les ayuda Bastante A las elitras Es casi Esencial Tenerlo encantado Con eso Bueno A ver Están por romperse Las elitras Llevo alrededor De unos Ocho minutos Volando Que es lo que te daría En vuelo A Que pasa Al momento De que se rompan Voy a tratar De volar Sobre el agua Para que vean Lo que pasaría Exactamente Y caer Sobre el agua Porque si se me rompen Donde voy En tierra O algo por el estilo Mira 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 Están por romperse Morirías De caída Obviamente Morirías De caída Por eso Es muy importante Tener las elitras Bastante cuidadas Porque de repente Vas volando Puedes ir volando Y estamos esperando El momento exacto En el que se Romperían Ok Ya estamos a nada A medida Se me han roto En manera survival Ahí está Se me rompieron Y Ya no avance más Y se rompen Y que pasa Con estas elitras Miren Quedan unas elitras Destrozadas Duran muchísimo menos Y por eso Es importante Tenerlas Ahora En el momento Que Las elitras Se te rompen Puedes repararlas Si Si se puede Con el libro De reparación Es bastante importante Para eso Yo creo que En el próximo capítulo Veremos todo Sobre este libro Tan importante Que es de reparación Reparación Y rompibilidad Venimos con el yunque Ponemos nuestras elitras Le ponemos reparación Y a la mejor Una vez le ponemos Y rompibilidad Estas están rotas Lo podemos ver Están rotas Pero bueno Con reparación Y experiencia Las empezamos A reparar Pero si Esto fue todo Espero que esto Quede muy bien Explicado Te recuerdo Que Lo de las elitras Es pura Cuestión de práctica Hay mucha práctica Hay que practicar Bastante con ellas Pero es una herramienta Súper Eficiente Y para mi gusto Esencial Para todos aquellos Que juegan survival De manera muy prolongada Pues nada Espero que les haya gustado Cualquier duda Decírmelo en los comentarios Le mando fuerte saludo A todos los miembros del canal Que ahora mismo Los estamos viendo En pantalla Muchísimas gracias Gracias por colaborar Si quieres dar Un super thanks Al lado del botón De like Compartir Y todo eso Está el botón De gracias Para todos Si quieran Colaborar También con el canal Y pues nada Mi gente Yo me voy Me despido En la descripción Están todas mis redes sociales Y nos vemos En el próximo capítulo De iniciando minecraft No se pierdan esta serie En esta serie Van a aprender Muchas muchas cosas De minecraft Así que Adiós 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 Adiós